Y finalmente acaba de llegar el Xiaomi 14 Ultra, acompáñame para hacer este unboxing juntos, además le vamos a hacer una prueba de juego y vamos a hablar de sus principales características, así que no te aguas menos más e iniciamos rápidamente con este video. Y llegamos aquí para hacer el unboxing del Xiaomi 14 Ultra y esta es la caja, así es como nos viene, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14 Ultra, por aquí no viene nada, por la parte inferior y finalmente por aquí algunos datos interesantes como que este es el teléfono Xiaomi 14 Ultra y me ha venido en el color blanco que es una especie de acabado en cuero vegano, algunas de las características y algunas de las cosas que vienen dentro de esta caja. Muy bien, lo que vamos a hacer nosotros es abrir este teléfono y quizás poner a prueba en algunos apartados para ver qué tan bueno este teléfono es. Dejamos por aquí la cajita y aquí tenemos otra cajita dentro de la caja donde va a venir algunas cosas que nos tienen característicos, los unboxings que son los manuales y por ahí el case. También tenemos el eyector de la tarjeta SIM, es este de por aquí y aquí dentro vamos a tener el case y también vamos a tener algunos manuales de información, una guía rápida y como dice por aquí la garantía. Muy bien, eso es lo que tenemos dentro, a ustedes les va a venir en una especie de bolsa en plasticado, el case también. Wow, el case está bastante bonito, incluso por aquí nos viene que es diseñado por Xiaomi, es un case bastante diferente a lo que nos tiene acostumbrados con esos clásicos cases blancos, transparentes de silicona. Está mucho mejor, lo siento que está chévere, diferente, lo ponemos por aquí y ahora vamos a sacar el teléfono y lo ponemos también por acá, mientras que lo vamos a dejar prendiendo y por aquí está, está prendiendo ya el dispositivo. Ahí lo dejamos, quizás así se vea un poco mejor y lo que tiene acá dentro de la caja sacamos esto y por supuesto nos viene con un cargador de 90 watts. Recuerde que este dispositivo tiene una batería de 5000 mAh, 90 watts de carga rápida, 80 watts de carga inalámbrica y 10 watts de carga reversible para que el Xiaomi 14 Ultra pueda cargar a otros dispositivos, aquí está. Y también por supuesto nos viene cablecito que soporta esta carga rápida y ya no tenemos nada más, así que quitamos todo esto y por aquí ya tenemos el dispositivo prendido y ya configurado. Aquí ustedes pueden ver una de sus principales características acerca de este teléfono, este es el Xiaomi 14 Ultra en 512 de almacenamiento, recuerden que esta velocidad de almacenamiento es UFS 4.0 y la RAM es de 16 GB, también LPDDR5X, así que es lo último del mercado para un teléfono con estas características. El procesador es el Snapdragon 8 generación 3 que corre a una velocidad máxima de 3.3 GHz. Por cierto, nos viene con 6 GB más extras de memoria RAM que se puede modificar dentro del apartado de ajustes. Y muy bien, esto es acerca del teléfono, esas son sus principales características. Por cierto, creo que no les mostré, viene con HyperOS 1.0.6.0 y la versión de Android es Android 14, lo último del mercado en este dispositivo. Por cierto, otra de las cosas es que ahora viene con la opción de interconectividad, esto que les enseñé a agregar en un video aparte, así que tienen que estar pendientes a todos los videos que estamos subiendo al canal. Y así es como se ve por la parte de atrás. Ahí ustedes pueden ver que nos dice Leica y viene cuatro lentes en la parte de atrás. El principal, el gran angular y dos teleobjetivos. Así es chicos, este teléfono tiene dos teleobjetivos para hacer un zoom de hasta 120X. Está bastante bonito. Por aquí tiene una especie de argolla que ya les voy a mostrar aparte. Y otra de las cosas que pueden ver es que tiene una apertura variable en el lente principal. Ahí ustedes pueden estar viendo cómo es que cierra y cómo es que abre más para que ingrese más luz. Entonces, este es un teléfono que cuenta con una apertura variable de hasta 4.0. Y ustedes pueden ver, es una característica bastante interesante que tiene el Xiaomi 14 Ultra. Las características de los lentes traseros es que todos son de 50 megapíxeles. Los cuatro lentes traseros son sensores de Sony. El primero es un LIT900, el lente más tope de gama de Sony en un teléfono celular. Luego tiene otros lentes de 50 megapíxeles, también de Sony. Son el IMX858 para el gran angular y también sirve como macro. Luego tiene el primer teleobjetivo, también Sony IMX. Y también el último teleobjetivo de 5 aumentos es un Sony IMX858, también de buenísima calidad. Y para hacer un paréntesis con todo este juego de cámaras, hay algo bastante curioso que sucede. Que como todos tienen estabilización óptica de imagen, sucede algo curioso que les voy a mostrar o hacer escuchar ahora. Y es ese sonido que es normal en este dispositivo que suena la estabilización óptica de imagen cuando el dispositivo hace algún movimiento. Solo que en este teléfono como es enorme, el sonido es un poco más pronunciado. Pero nada de qué preocuparse, es algo normal que debe ocurrir en teléfonos que tienen estabilización óptica de imagen. Y lo menciono porque vi en un canal que hablaban como un punto malo en este teléfono. Pero es algo normal que sucede, repito, en todos los teléfonos que tienen estabilización óptica de imagen. Otra de las cosas es que este teléfono también tiene sensores TOF para que haga una fotografía en modo retrato muchísimo mejor. Con muy buen resultado. Muy bien, algo que les podría mostrar ahora es que este teléfono es capaz de levantar juegos súper pesados como el Genshin Impact. Y ahora mismo voy a ir acá. Recordemos que el procesador es el último del mercado, Snapdragon 8 de tercera generación. Que nos da puntaje en AnTuTu de hasta 2.100.000. Y mientras el juego carga, podemos hablar de la única cámara que no es de 50 megapíxeles. Y me refiero a la cámara de selfie. Aquí ustedes pueden estar viendo. Esta cámara de selfie es de 32 megapíxeles. Y el sensor que lleva no es un sensor de Sony en este caso. Sino que es un sensor de Omnivision, el OV32B. Con una apertura de 2.0. Estas son las características más resaltantes de este dispositivo. Por cierto, tiene altavoz estéreo. Aquí ustedes pueden ver. Este es el de la parte inferior. Y por aquí tenemos el de la parte inferior. Por cierto, tienen Hi-Res Audio. Que se traduce en audio de altísima calidad. La opción del vibrador también en este dispositivo es bastante bien marcado, bien pronunciado. Y da una sensación de que tienes un teléfono tope de gama. Sin quererme salir del juego. Vamos por aquí. Y aquí estamos nuevamente conectando con el servidor. Entonces, esas son las principales características de este dispositivo. La pantalla es una pantalla que realmente está a la altura del mercado. Ya que es un teléfono de gama alta. Vamos a salirnos del juego para hablar un poco acerca de la pantalla. Es una pantalla AMOLED. Que tiene una tasa de refresco entre 1 y 120 Hz. Con una resolución de 1440 x 3200 píxeles. Es W Quad HD+. Así que estamos con una pantalla de excelente calidad. Tiene una relación aspecto de 20 novenos. Para que puedas disfrutar tu contenido multimedia sin ningún problema. Además tiene una tasa de atenuación de 1920 para cuidar tu vista. Una respuesta táctil de 240 Hz. Certificación ToFridan. Es un panel de 12 bits. Así que te va a dar colores bastante fieles a la realidad. Y con una paleta de colores bastante amplias. Ya que está superando de lejos a los clásicos paneles de 10 bits. Cuenta también con certificación Dolby Vision. Una pantalla resistente a rayaduras. Ya que cuenta con Corning Gorilla Glass Victus 2. Y es una pantalla ligeramente curviada. No tiene una curva bastante pronunciada. Sino que es un poco más sutil. Que no se logra ver demasiado. Pero ahí ustedes pueden ver los colores no cambian de galidez. O de tonalidad cuando yo giro el dispositivo. Se puede ver bastante bien debajo del sol. Y esas son las principales características. ¿Quieres saber más de este teléfono? ¿Quieren ver qué tal van las cámaras? Por aquí podemos abrir. Tenemos el gran angular. La principal. 2x. 3.2x. 5x. Y ahí sucede la magia. Otra de las cosas que he visto en este teléfono. Es que tiene el modo director. Ahí lo voy a acercar un poco más. Modo director. Que es distinto a la opción de modo pro. Cuando yo ingreso al modo director. Ustedes pueden ver que me aparecen características. Hasta en la parte inferior. Aquí un micro. Nos aparecen más opciones. Sin embargo cuando yo ingreso al modo pro. Que lo voy a hacer ahora. Las opciones de la parte inferior. Desaparecieron. Y solo me aparecen las de la parte superior. Entonces ahí hay características distintas en este dispositivo. Por supuesto aquí tenemos los estilos de lente Leica. Ya que es un teléfono que cuenta con certificación Leica. O con lentes validados por Leica. Entonces ahí está. Tenemos los filtros Leica también. Por aquí Leica, Leica, Leica. Todos estos filtros bastante bien tratados por supuesto. Y aquí tenemos al primer teléfono que llega a LATAM de manera oficial. De parte de Xiaomi. Con la firma de Leica. Y aquí tenemos ya el teléfono en manos. Así que si quieres saber más de este dispositivo. Déjamelo por aquí en los comentarios. Te estaría respondiendo bastante rápido. Pero como has podido ver. Es un teléfono realmente tope de gama. El Genshin Impact lo corre sin ningún problema. A pesar que este juego es el más pesado de la Play Store. Con más de 25 GB de datos que tienes que descargar después de instalarlo. Lo corre sin ningún problema. Así que un puntazo. Y si quieres saber más de este dispositivo. Como te dije. Dele en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Recuerda. Sefer se va la. Chao. Chao.